¡Gloria al lao, sed o no el trinistir, rescriste redentur! ¡Cui bueriente bus, proecidos sanatius! ¡Gloria al lao, sed o no el trinistir, rescriste redentur! ¡Cui bueriente bus, proecidos sanatius! ¡Gloria al lao, sed o no el trinistir, rescriste redentur! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días